El presidente de la Liga de Tabla de Trujillo, Fernando Rodríguez, agregó que la cuarta fecha del circuito semillero de tabla 2016 dejó un saldo positivo para el norte del país. En esta lista se encuentra un trujillano. Desde todo el Perú, desde Lima, de Huanchaco, Puerto Chicama, Pimentel, Órganos, Máncora, en los resultados positivos para Trujillo tenemos el segundo puesto en la categoría 14 años de Amaru Rodríguez, seleccionado nacional y en el norte en general la chica Urpi Torres de Pimentel, primer puesto en sub 8 damas y la representación de Máncora, los hermanos Aguirre, que quedaron finalistas en damas 12 y 14. En este circuito participaron niños y niñas entre las edades de 8 a 14 años. Llegaron no solo tablistas del norte del país, sino también de Lima. Rodríguez asegura que existe gran talento y ahora ya se alistan para las nuevas competencias en el mes de junio. 29 de junio con el Día del Pescador y San Pedro, que es una fecha tradicional ya, y el Campeonato Nacional Junior el 15 de junio y el Campeonato Nacional de Mayores el 10 de julio de este año. Asimismo en esta fecha especial se lanzó el libro 5.000 años surcando olas, la historia de la tabla en el Perú, en reconocimiento a aquellos pescadores de una de las culturas más grandes del mundo. Roberto Mesa, director de Olas Perú, el portal más grande en el surf en Latinoamérica, recaba toda la historia del surf a partir del caballito de Totora que se inició aquí en Huanchaco. Esa es la teoría que estamos tratando de difundir al mundo, que el deporte de surcar olas se inició en nuestras costas, particularmente en Huanchaco. ¡Gracias!